Toda la felicidad Solo se podrá lograr Toda la felicidad Solo se podrá lograr Si tú vives En el amor De Dios Si tú vives En el amor De Dios Muchos viven En vanidades Creyendo encontrar la felicidad Otros piensan ser muy felices Buscando riqueza y poder Muchos viven en vanidades Creyendo encontrar la felicidad Otros piensan ser muy felices Buscando riqueza y poder Pero pronto se dan cuenta De la desdicha y vacíos Que hay en su corazón Pero pronto se dan cuenta De la desdicha y vacíos Que hay en su corazón Que hay en su corazón Toda la felicidad Toda la felicidad Solo se podrá lograr Toda la felicidad Solo se podrá lograr Si tú vives Si tú vives En el amor De Dios Si tú vives En el amor De Dios Muchos viven en vanidades Creyendo encontrar la felicidad Creyendo encontrar la felicidad Otros piensan ser muy felices Buscando riqueza y poder Muchos viven en vanidades Creyendo encontrar la felicidad Otros piensan ser muy felices Buscando riqueza y poder Pero pronto se dan cuenta De la desdicha y vacíos Que hay en su corazón Pero pronto se dan cuenta De la desdicha y vacíos Que hay en su corazón Ama a tu familia Al hermano Al vecino Amate a ti mismo Y al que quiere destruirte Y serás Muy feliz Ama a tu familia Al hermano Al vecino Amate a ti mismo Y al que quiere destruirte Y serás Muy feliz Amate a ti mismo 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 Amate a ti mismo